Nuevamente colaboramos desde el Ayuntamiento de Madrid con la Fundación Aladina para ayudar en la visibilización de la lucha contra el cáncer y el cáncer infantil que es especialmente cruel y también en el ámbito de la investigación y por tanto este autobús, la línea C2 del Ayuntamiento de Madrid durante el próximo mes va a circular con la foto de dos auténticos héroes de dos chavales que desgraciadamente están sufriendo el cáncer que son la imagen de tantos y tantos chavales que desgraciadamente sufren una enfermedad tan cruel que nos permite concienciar, insisto, sobre la visibilización, los cuidados, la atención, la investigación que además va a estar en las pantallas de todos los autobuses de todas las líneas de la EMT vinilada, eso sí, la línea C2 y por tanto seguimos en una causa que yo creo que nos convoca a todos como sociedad que es la lucha contra el cáncer y en este caso en un colectivo como el de los niños. Gracias.